... Sorpresa desagradable, la bolsa se ha encontrado hoy con la mala noticia de que el índice manufacturero compuesto ha bajado hasta rozar casi la contracción en la eurozona. Eso ha hecho de caer los ánimos sobre todo de los valores de la banca. El IBEX de 35 ha perdido hoy un 1% y durante la semana se apunta 3 décimas. Iberdola pagará como mínimo 34 céntimos por acción como dividendo complementario a cargo del ejercicio 2023. Se suma a los 20 céntimos abonados en enero, con lo que la retribución al accionista crecerá casi un 11%. A ello hay que sumar el medio céntimo por título por el quórum de más del 70% en la Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración de Aplus ha respaldado la oferta pública de exclusión de acciones que pretende llevar a cabo sus accionistas mayoritarios, los fondos C-Square y TDR. El precio es de 12 euros con 78 céntimos por título. Lo justifica en la simplificación del funcionamiento de la sociedad. El buen comportamiento de la economía española está suponiendo una actualización recurrente de las previsiones por parte de analistas, tanto domésticos como internacionales, una actualización al alza. De hecho, el propio gobierno, ya lo ha anunciado el presidente del gobierno, en las próximas semanas actualizará también sus previsiones. Las actualizaremos en el marco del informe de situación económica, que es el que da origen a todo el proceso presupuestario. Y como dijo el propio presidente del gobierno, las actualizaremos en línea con el resto de analistas más cerca del 2,5% que de nuestro 2% actual. ACS, a través de su filial CIMIC, se ha adjudicado un contrato en Australia para el mantenimiento eléctrico. Se trata de un programa por valor de 78 millones de euros para Western Power, propiedad del gobierno del Estado de Australia Occidental, que opera la red eléctrica. Ampere ha registrado un programa de bonos simples en el mercado alternativo de renta fija. La primera emisión tendrá un importe máximo de 75 millones de euros, que permitirán reestructurar la deuda y acometer su estrategia de crecimiento en defensa, seguridad, energía y telecomunicaciones.